Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde ya comenzamos las noticias en más relevantes del espectáculo acá en Estrenos y Estrellas. Nuestra hermosísima María Gabriela Isler derrocha toda su belleza y simpatía en el mensaje navideño de la organización Miss Universo. Veamos. Isler aparece en el audiovisual acompañada de Miss USA 2013 Erin Brady y Miss Teen USA KCW. En el video las mujeres más hermosas del mundo juegan con adornos de Navidad mientras cae nieve sobre ellas y les desean feliz Navidad a todos sus seguidores. Recordemos que nuestra Miss Universo María Gabriela Isler será recibida de forma oficial en Venezuela el próximo mes de febrero. Y desde ya en Benevisión hacemos todos los preparativos para recibir a nuestra Miss Universo como se merece. Entre otras noticias les cuento que la famosa presentadora y modelo venezolana Eglantina Singh no deja de seducir a Latinoamérica. Ahora con su debut en la gran pantalla con la película Secretos de Confesión. Ya llegó a todas las salas de cine del país Secretos de Confesión, cinta Colombo venezolana dirigida por Henry Rivero y producida por el actor Edgar Ramírez en la que Eglantina Singh da sus primeros pasos en el cine. El film mezcla de acción con thriller psicológico cuenta la historia de un sicario que le revela a un sacerdote quién será su próxima víctima. El cura se debate entre si debe o no faltar a sus votos para salvar su vida o perdonar a su posible asesino. Secretos de Confesión cuenta con un elenco estelar entre los que figura en el colombiano Juan Pablo Raba. Y este viernes 20 de diciembre se estrenarán los cines del país la comedia romántica de Luis Carlos Huec, Papita, Manito, Stone, Romeo y Julieta en el diamante. En un país beisbolero como el nuestro se relata la relación amorosa entre dos fanáticos de los eternos rivales Los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Protagonizada por Juliet Pardol y Jean-Pierre Agostini quienes están acompañados por grandes talentos como Miguel Ángel Landa y Emilio Lovera entre muchos otros. Y entramos en materia musical Shakira estrenará disco a principios de 2014, el primero que graba tras haberse convertido en madre. Sus fanáticos escucharán el primer tema en promoción en enero según lo informó su casa discográfica. La Barranquillera está trabajando en el décimo álbum de estudio de su carrera tras finalizar su participación como jurado en el programa The Voice. Y hacer buena música tiene sus recompensas. Es el caso de Adele quien va a recibir un título honorario de la realeza británica este jueves 19 de diciembre en el Palacio de Buckingham. La cantante inglesa será nombrada miembro de la excelentísima orden del imperio británico. Después del nombramiento Adele llevará el título de Miss Adele Atkins. Dicho título le será entregado por sus servicios a la industria de la música. Recordemos que Adele fue ganadora de un Oscar este año y a lo largo de su carrera ha obtenido 9 gramos. Momento de despedir estrenos estrés. Soy Gade Patiño, buen apetito para todos y nos vemos nuevamente en la emisión estelar hasta entonces. Chao, chao.